Nos ocupamos de lo que pidió en las últimas horas el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, a partir de la situación en la que se encuentra la causa judicial por la apropiación de papel prensa. Reclamó a la justicia que se aceleren los tiempos de la causa. Hace dos años que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó una causa por apropiación ilícita de la empresa papel prensa y desde entonces ni siquiera pudo lograr que sea designado el juez a cargo. La familia Greiber y especialmente Lidia Papaleo tuvo que entregar bajo presión amenazas de muerte y luego torturas las acciones de papel prensa al grupo Clarín y la Nación durante la dictadura de Videla. El gobierno ahora pide celeridad. Todavía no se aboca un juez para investigar esos delitos que se han denunciado y a raíz de todas las chicanas procesales de la defensa y por supuesto con algún nivel de aceptación por parte de la justicia en las diferentes instancias procesales. Lo que está claro es que han sido víctimas del terrorismo de Estado y han sido víctimas ligadas porque querían apropiarse de esta empresa que luego sabemos cómo ha aportado al poderío y monopolio de lo que hoy siguen siendo los mismos grupos que no quieren cumplir la ley, la ley de medios, una ley que ha sido votada por todas las expresiones políticas democráticas de este país y que bueno, sin lugar a duda uno puede advertir y la sociedad puede advertir cómo también se están manipulando estratégicamente desde la justicia hasta también la composición democrática. Los jueces tienen que resolver en función de la ley sin estar perturbados ni presionados por distintos sectores y esperemos que así como lo dijo la Corte Suprema son crímenes de lesa humanidad, estos crímenes deben ser resueltos y la justicia no puede encontrar ningún otro obstáculo más que actuar en función de la ley.